¿Qué es lo que se hace en la playa? ¿Qué es lo que se hace en la tele, en Canal 9, también en radio? Contanos un poquito cómo te preparaste. No, re bien, sí, sí, se viene algo muy lindo. Arrancamos ahora el 6 de enero en Canal 9, todas las noches, ahí en todo puede pasar. Y un año intenso el que pasó y ojalá que sea así intenso el que viene. ¿Con qué Pinamar te encontraste? ¿Cómo lo ves? Me encanta, me encanta. Yo toda mi vida vacacioné en Pinamar. Y es más, el sueño de Showmatch eran chicos acá de Madariaga, así que estamos cerca, así que le tengo mucho cariño. ¿Y en la clínica cómo te ves? No, no, un poquito vamos a jugar. Soy un apasionado del fútbol, así que una pelota vamos a tocar, sí. Bien, siempre venías a Pinamar, decías. Sí, siempre vine de chico. Esta revolución que provocás en las redes sociales, cada vez que subís un posteo en Instagram, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo tomás la fama? No, lo tomo muy normal. Trato de hacer siempre lo mismo que hice toda mi vida y no cambiaré nada. Fernando Arango, aquí en Pinamar. Una acción más de McDonald's. El verano arrancó bien la temporada para nosotros. ¿Cuál es la impresión que tenés? ¿Con qué ciudad te encontraste? No, la verdad, una ciudad estallada de gente. La verdad que, viste, el título estalló el verano. La verdad que muy contento. Acá en Pinamar está lleno de gente. Estamos muy, muy contentos. Estuvimos en Mar de Plata con una acción también espectacular en el día viernes. La verdad que muy contentos con lo que sucedió allá. Tenemos el show de Santi Saez y del Purre y actividades en Guaiquique, en el Pará de Guaiquique, en Punta Mogotes, con obras de teatro promoviendo la lectura, con acciones de sustentabilidad, de nutrición infantil. La verdad, muy, muy contentos. Bueno, acá estamos ahora esperando el show de Julián Serrano y de Santi Saez y va a cantar algunos temas también el Purre. Los chicos están ya esperando a full. El Pepe Chatrú con... Que no te pegue ninguna patada, le decimos a Nico Chet. Si estamos ahí por empezar la clínica con Pepe y Belina Cabrera, promoviendo el fútbol femenino. Bueno, la idea es estar siempre cerca del deporte con McDonald's. Así que nada, muchas cosas. También tuvimos acciones de sustentabilidad, de nutrición. Hablemos de eso, de la sustentabilidad. Por ejemplo, aquí en Pinamar están prohibidos los sorbetes y hace rato que tuvieron que adaptarse a esa ordenanza. Bueno, McDonald's, esto está bueno porque nosotros eliminamos los sorbetes mucho antes que saliera la ordenanza aquí, en toda Latinoamérica. Acá fue donde, los primeros lugares donde uno se enteró, pero nosotros ya veníamos trabajando. En toda Latinoamérica eliminamos los sorbetes. No solo los sorbetes, eliminamos también las tapas de plástico. Si vos vas al local, bueno, aquí o donde vos quieras ir de McDonald's en todo el país, el vaso viene sin sorbete y sin tapa de plástico. Así que eso para nosotros es muy importante. Trabajamos mucho, un equipo de gente trabajando mucho en pos de la sustentabilidad, en pos del cuidado de la playa. Por ejemplo, los Mac Delivery Points es muy importante también aclararte. Cuando vos buscas tu pedido, dentro de la bolsa hay bolsas biodegradables para que tires ahí tus residuos. Entonces, una vez que utilizás y comés tu combo y demás, los residuos van adentro de esa bolsa, se cierra y se tira y son bolsas biodegradables. Las ensaladeros ya no son más de plástico. Vos vas acá en Piramar y te pedís una ensalada y la ensaladera es de cartón. Entonces, la verdad que estamos trabajando mucho, mucho para la sustentabilidad. Además de educar acá a los chicos de lo grande con juegos didácticos. La verdad que eso es una parte muy, muy importante para nosotros durante este verano.